Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a EPA en verano. ¿Cómo estás a Alvarito Carvalho? Muy bien, muy bien, por cierto, disfrutando de ese corte de pelo de Nubel que se emociona con la gente con pelo corto y que no le llega acá, digamos, que no le toca el cuello y la camisa. Claro, como debe ser, ¿no, Nubel? A vos te gusta un poco así, un poco miliquero. Yo un poco miliquero, vamos a decir las cosas como son, Nubel tiene ese pasado en la fuerza, diría. Pero estaba mirando, a mí lo que me da cosa es ver a Isabel, que es una mujer sumamente respetable, al lado de un individuo como Nubel. Vienen los dos de trabajar en informativo, ella... Lenguaje de señas. Exacto, él de dar el pronóstico del tiempo y ella con el lenguaje de señas, ¿no? Y eso me lleva a pensar en otras cosas. A ver, qué miedo. Por ejemplo, la presencia de Nubel me hace pensar en el móvil del sapo de ayer, tomándose una cervecita, en un móvil que hizo el sapo de los otros días también en un festival de cervezas artesanales. Se le termina. Y como aquí se han presentado muchos boliches, y antes de que se terminen los boliches, digamos, hay una evolución en los boliches, ¿no? El boliche, ¿a qué boliche se iba un Vito Bondiola, por ejemplo? Vaya, te veo ahí, Vito. Hola, Vito. Un hombre bolichero. ¿Qué boliche vas? Es verdad, yo iba a ir. En la época, yo era joven. En donde era el Hotel Oceanía, por ejemplo. Sí, exactamente. La Rambla de Montevideo. Y también metía Luna Gaucha, igual me colaba con unos aviones más grandes. Y vemos también acá, notamos la diferencia generacional, porque cuando yo le digo, hablo con Nubel y hablamos de boliche, hablamos de ese lugar donde el varón iba y clavaba en todo. Claro. Yo te iba a decir, la palabra boliche ya te tira la cédula ahí, porque nosotros decimos vale, ¿no? Exacto. Boliche ya viene de otra época. Y ahí vemos que, por ejemplo, un Vito es un tipo joven. Vito enganchó para el lado de la discoteca. Claro, porque el joven va haciendo mutar el lenguaje, ¿no? Podríamos decirlo así. La cantina, dice Nubel. Podemos preguntar, a ver, a mí me gustan los boliches que eran de viejos, como el Bar Las Flores, que se volvieron cool de repente, ¿no? Bien feos, bien antiguos, que se volvieron de moda. Tendríamos en el centro el Andorra, también, por Tiraruno y Candy Bar. ¿Cómo está esa tina de la Andorra y el Brecha, eh? Exacto. Rivera y Campbell, dice Nubel, que es un lugar donde él para, es un... ¿Ya no recuerdo cómo se llama Nubel el boliche? ¿De verdad? La penúltima. Yo creo que es la penúltima. Toma tanto. Y a Cota, Vito, muy bien, que se llama la penúltima. Mientras, Zapo, un segundito, ya vamos contigo. Pero Nubel entraba a ese lugar, que es un pasillo muy fino, donde apenas entra una mesa sin sillas al costado, es para sentarse a dos enfrentados, y el espacio para la barra. Y uno encontraba a Nubel ahí, y ¿sabés qué hacía Nubel? Era un padre ejemplar. Estaba ahí esperando a su hija que iba a clase de ballet. O miento. Ah, qué bien. Un gran, Nubel. ¿Ves que terminó con final feliz la historia? Se tomaba un cafecito mientras esperaba a la hija. Nos tenemos que ir al móvil, donde está el Zapo. Hoy, Zapo de boliche, dirías vos. Totalmente. Descansó. Le queda San Patrick. Tiene que ir preparándose para el viernes, que viene San Patrick. Pero ahora, ¿dónde está, Zapo? Estoy en el Centro Cultural España, en la ciudad vieja, en una muestra que está increíble, que la vamos a recorrer en el próximo bloque, del fotógrafo Luis Favini. Un poco el relato mítico que él cuenta en su propia página web, es el siguiente. Año 2003, ella tiene un interés por la vida del hombre de campo, el hombre rural. Año 2003, se va al norte del Uruguay, llegando casi a la frontera con Brasil, ¿no? En busca de la esencia del gaucho. Y se encuentra con uno, y se pone a matear abajo de un árbol, y le pregunta a este gaucho, que lo había recibido, le pregunta, ¿qué es el gaucho? ¿Qué es ser gaucho? Y este hombre le responde, gaucho es la tierra que pisa. Y esa respuesta lacónica, pero contundente, le disparó una idea, que fue la de recorrer todo el continente, o sea, desde el norte, más norte de América, hasta el sur de Sudamérica, registrando a los cowboys, a los hombres que agarrean vacas, al gaucho, a la persona que es la persona que labura en el medio rural desde que nos conocemos acá en estas tierras. Y registró estas fotografías que vamos a recorrer hoy más tarde, junto con Luis Fabini, que es el autor de las mismas, y conocer un poco las historias, desde el cowboy clásico, al pantaneiro, que es el gaucho de Brasil, a los gauchos de Ecuador, a los llaneros venezolanos, o a los cowboys de México, y los propios gauchos de Uruguay, Argentina, ni qué hablar, ¿no? Es una muestra que cuando la vean, van a tener ganas de venir a verla, y sobre todo conocer las historias que están detrás de esas fotografías, ¿no? Que nos las va a relatar el propio fotógrafo Luis Fabini. Con eso venimos un ratito. Sapo, muchísimas, pero muchísimas gracias, Sapo, por estar por ahí. Me estaba pensando, como atando una cosa con otra, la época de los gauchos es una época de pulpería, por ejemplo, ¿no? Lugares bailables y demás, también que mezclan un poco todo esto que veníamos hablando hoy, entre el boliche de copa y el boliche de baile, la pulpería tenía las dos cosas. Y eso tiene que ver con el próximo informe que vamos a ver, en este ciclo que estamos haciendo de bares con historia. Bares de Montevideo que tienen mucha historia. Yo nombraba el bar Las Flores, me acuerdo, por ejemplo, del Tascende, y ahora vamos a ver el bar Las Misiones, que queda ahí en Rincón y Misiones, y 25 de mayo. Que algunos lo pueden reconocer por tener una ochava toda verde, con unas mayólicas. Exacto, unos azulejos divinos que son originales. La caja registradora tiene más de 100 años, véanlo. La fecha de fundación fue en el año 1907. El día, no lo sabemos. Tratamos de creer que fue en marzo, y bueno, nada, de ahí en más coincidió que nosotros cuando compramos este negocio, que fue en el año 2005, nos hicimos cargo también el primero de marzo. Entonces, tomamos como nota de que, bueno, la inauguración oficial fue en marzo de 1907. Hoy cumpliendo 117 años. Los antecedentes que hay es de que esto se inició como una farmacia en aquella época, que estuvo 10 años trabajando en ese rubro, que después, no sabemos el por qué, cambió y pasó a ser un bar, y siguió siéndolo hasta 2005, que nosotros lo tomamos y lo pasamos a hacer tipo restaurante, tratando de llevarlo a la época lo más posible. Intentamos, nutriérnos de lo que era en aquel momento un restaurante o un lugar donde se frecuentaba, donde se juntaba este tipo de gente. Y bueno, lo llevamos con un piso de damero, digo, no sé, el vitro, que también lo trajimos nosotros. Lo que sabemos de Benedetti, que tal vez fue parte de inspiración para él, en las tardes, frecuentar este negocio, tenía una mesa que era de él, o por lo menos es la que siempre usaba, que es la que está atrás nuestro, junto al ventanal. Y bueno, parte del libro La Tregua, teóricamente, estaba inspirada y escrita en esa mesa. Mismo así, han venido muchas personas turistas del exterior, que vienen con el fin de ver el lugar específico donde se sentaba Benedetti. Cuando nosotros nos hicimos paro en el año 2005, esto tenía un público de bar, hoy tiene un público de restaurante. Mismo, antes de que nosotros nos hicieramos paro de esto, la gente que estaba trató de hacerlo funcionar como un lugar donde la gente se encontrara a comer, y no solo a tomar. Un día que había una señora con un señor acá adentro, venían todos los jueves a merendar, y nos enteramos un jueves, después de muchos que ellos estaban viniendo, de que eran dos amantes, porque en un momento, por la ventana pasa un auto, y se sorprende de ver a una persona acá adentro, para, y se acerca, y era el esposo de la señora. Entonces se encadenó una situación un poco, no violenta, porque no pasaron los mayores, pero fue... y se acerca, 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 Y seguimos con más EPA en verano. ¿Vos tenías saludo para mandar? Ah, le tengo que mandar un beso muy grande a mi sobrino, Nico, que está mirando y como que a veces no termina de entender que el tío está en la tele. Hay una magia, tenemos un video de que cree que es magia, nada más lindo. Les quería comentar sobre el tape que vimos recién del bar Las Misiones, forma parte de una ruta de Benedetti. Dice que hay ciudades que se pueden recorrer según escritores. En Argentina, puede ser la ciudad de Borges, acá puede ser la ciudad de Benedetti. Este bar, como se supone que Benedetti escribió parte de la tregua ahí, forma parte de esa ruta y la Intendencia tiene todo un tour para hacer. Así que les recomiendo que lo busquen, que está todo. Les queda como un agregado a la nota que habíamos recién. Y ahora giro para la otra cámara porque tengo en el monitor por allí atrás a Diego Sass esperándonos en el Centro Cultural de España. Bien, Alvarito, como les decía, estoy en el Centro Cultural de España en esta muestra que se llama Vaqueros de América. Del fotógrafo Luis Fabini que está en este momento con nosotros, Luis, se arrimó a presentarle a una persona uno de los libros que hay sobre la mesa. Es una muestra, como decíamos, que registra a los gauchos, a los cowboys, a los hombres que agarré han ganado desde el norte de América hasta el sur. Y literalmente se hizo un recorrido por todo el continente. Le sumió, creo que, 10 años de trabajo. Con parates, obviamente, pero con la idea fija de hacer ese registro y mostrar los matices de ese hombre que tiene algunas cosas en común. Ese contacto con la naturaleza, esa forma de tratar al ganado, desde el lazo hasta arriar a las vacas. O, por ejemplo, asar la carne en sus diferentes modalidades a lo largo de todo el continente. Luis, gracias, primero que nada, por recibirnos en esta muestra que está terminando, que te llevó tres días y está bastante agotado. Pero, primero que nada, vamos a ir... La muestra está empezando. Sí, sí. Hoy es la inauguración. Vos terminaste de montarla recién hoy. Exactamente. Vamos a hacer una recorrida por lo que son las fotografías que estás exhibiendo acá, ¿no? Pero contamos hoy al arranque, en el primer... Con Brasil, y te dijo vos, el gaucho es la tierra que pisa, ¿no? O sea, que en cada tierra hay un gaucho diferente también. Sí, hay un caballo y un jinete que se adapta a la geografía en la que vive. Entonces, yo empecé... Cuando estaba conversando con este veterano, un gaucho viejo, entre mate y mate, el tipo me dice, yo al punto, ¿Quién es el gaucho? El gaucho es la tierra que pisa. En ese momento me definió mi proyecto. Dije, está, esto me va a llevar 10 años. Voy a encontrar un hombre y un caballo adaptado a la realidad en la que nace. Así, encontré un caballo adaptado a la altura de los Andes, otro caballo adaptado al desierto del norte de Brasil, a los Andes centrales, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a ver, y Gaby nos va a mostrar, por ejemplo, nos vamos a meter en el gaucho. Bueno, no sé si es el gaucho. Es el gaucho, en este caso, el vaqueiro, ¿no? No, no, en este caso no es vaqueiro. No, es el pantaneiro. Ese es el pantaneiro. Y los que están del otro lado, que vamos a ver más a continuación, también. Son vaqueiros. En Brasil hay diferentes realidades de gaucho, depende de la región, ¿no? Ni que hablar. Sí, es inmenso Brasil, ¿no? Te podrás imaginar. El pantaneiro es el pantanal, que es el bañado más grande del mundo. Trabaja en una zona inundada varios meses al año. Y el vaqueiro es lo contrario. El vaqueiro es en el sertán, una zona árida, donde de repente no llueve durante dos años y de pronto diluvia. El vaqueiro trabaja totalmente encuerado porque tiene que entrar en la catinga, que es un arbusto de espinas y de ramas secas que te pinchan el cuerpo, el rostro, los ojos, lo que fuera. Vamos a pedirle a Gaby que por favor enfoque la foto del medio, que es justamente la de los enfundados en estos cueros para evitar las espinas, ¿no? Sí, es eso, exactamente. El del medio fue mi guía, Francisco Asís. Viajé dos veces al sertán, pasé 20 días cada vez, fui solo. Y bueno, mi trabajo va de la mano de la gente que conozco y está basado en los vehículos que genero. Eso es lo que me permite abrir puertas y poder mostrarles a quienes ven mis fotos una ventana, una realidad completamente diferente a la que normalmente vivimos. Hay un dato que manejo, que vos me dirás si es cierto o no, que la cultura del rodeo en Brasil es igual de importante que por ejemplo en Estados Unidos. Sí, ahí ya es el cuarto de milla, pero es una copia, no es una copia del cowboy. Esto no, estos son tipos auténticos de lo que estamos hablando. No es folclórico. Estos son laburantes. Claro, recién me dijeron una foto agarrando un toro literalmente por las guampas, ¿no? Sí, sí, sí. Son técnicas que habrás visto desarrollar a lo largo de todo el continente. Sí, sí, que son muy brutales también, pero que bueno, que tiene su base en la tradición y en estos recónditos lugares de América. Gaby está ingresando en terreno del altiplano, si no me equivoco. Primero va a pasar... Ahí va Gaucho. ¿Es un tropero de Uruguay? Uruguay, un tropero en Tacuarembó, fotografía Gauchos durante dos años, por todo el Uruguay, pero básicamente el norte, Río Negro para el Norte, la zona más ganadera del país y donde todavía quedan Gauchos de bota de cuero. Fotografía dos años, 2005-2006 Gauchos. A ver, Gaucho está registrado, por ejemplo, en la... de Darwin del año... de Beagle. Lo recibe muy bien. Y está sorprendido por la hospitalidad de estos gauchos. Pero también ve que en los ojos de los gauchos, en cualquier momento, así como son hospitalarios, en cualquier momento te pueden cortar la garganta. Esa fue la visión que tenía Darwin de este lugar. Bueno, me imagino que en todo el continente, en mayor o menor medida, el alambramiento, el ordenamiento, el pasaje de lo que se dice de la barbarie a la civilización, también fue menguando la presencia de gauchos en el campo adentro. Fue menguando y hoy en día ya creo que ser gaucho es... más que nacer gaucho, elegí ser gaucho o elegí ser cowboy. Eso es lo que vi en Canadá, por ejemplo, que los cowboys jóvenes entre 19 y 25 años eligen ser cowboys. ¿Por qué? Porque ganan 2.000 dólares por mes, pero es algo que les apasiona, 2.000 dólares por mes en Canadá no es nada. Y podrían estar trabajando en la industria del petróleo por 3.000 dólares por semana. Pero en lugar de eso deciden ser cowboys. ¿Por qué? Porque les gusta vivir outdoors, afuera, subir a caballo, trabajar con ganado. Entonces hoy en día es, más que nacer, te diría que es una elección. ¿Y mujeres, cowgirls, digamos, solamente en Norteamérica? No vi en ningún lado, ni en Norteamérica en ningún lado. Existen, pero no las vi, tampoco las busqué. Si aparecían las hubiera fotografiado, pero no, no las vi. Vamos ahí, ahora sí, a los gauchos del Ecuador, que son conocidos como los... Esa es la etapa del libro, el libro que publicó Greystone Books de Canadá. Es una zona que Humboldt la denominó la avenida de los volcanes. Ahí ves el Cotopaxia a la derecha. El Cotopaxia es el volcán en actividad más alto del mundo. Acá hice más o menos unos 10 viajes a caballo, 10 días cada viaje. Recorrí los Andes a caballo, sin electricidad, sin celular, ni nada de eso. Y los tipos enlazan toros salvajes. O sea, toros de 500 kilos que se te vienen encima a embestir. Usan el lazo más largo del mundo, 45 metros, lo ves en una de las fotos. Hecho con el cuero de un solo toro, cortado en espiral, sobado, no trenzado. Acá es épico, acá las cosas no cambiaron en 300 años en este lugar. Y hablando de otro formato clásico de gaucho, que es el cocinar la carne a la intemperie. Acá tenemos, bueno, con el pincho, ¿qué modalidades diferentes encontraste a lo largo de este recorrido? Acá no, en Ecuador la carne... En Ecuador en todo tu periplo, ¿no? Por eso, pero en Ecuador la carne no es una carne que tienen que fritar dos veces, porque es muy dura, porque es salvaje, porque si la haces a la parrilla te rompe las muelas. Y además estás a alturas muy... a 4.000, 5.000 metros, es muy difícil hacer fuego. No hay oxígeno para esa altura. A los cabos americanos les gusta la carne más seca, a mí no me gusta mucho. Y a los chilenos, sí, a los chilenos hacen bien la carne, me gusta como la hacen. La carne que más me gusta es la acá, la tira asado. La tira asado y creo que somos los grandes asadores de América y del mundo, acá en Uruguay. No nos gusta el carbón, nos gusta la leña. Cada uruguayo tiene en su casa una parrillita, ¿viste? Lo tenemos en nuestra idiosincrasia, si hay algo que nos destaca a los uruguayos es el azar con leña. ¿Hay un matiz entre el gaucho argentino y el uruguayo? Bueno, el gaucho argentino depende de la zona de la Argentina, pero es hijo de la Pampa, una tierra blanda. El gaucho uruguayo es más hijo del basalto, una tierra más dura, ¿no? Más austera y lo ves en el carácter de las personas. El uruguayo es más callado, más simple, quizás más auténtico, yo diría para mí. Sí, es más auténtico y de una personalidad de más perfil bajo, ¿no? Más tranquilo, más introspectivo, también más anarquista, ¿no? O sea, que nadie se meta mucho conmigo, yo no me meto mucho con nadie, es un poco eso. Pero también tiene mucho humor, mucho desafío, ¿no? En el habla. La gente piensa que el gaucho es corto de mente, pero no es que sea corto de mente. A la gente, al paisano de afuera, al Uruguay, no le gusta meterse en problemas. Porque si se mete en problemas, van a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Entonces trata de evitar los conflictos, ¿no? Esa es una de las características de quiénes somos. Bien, has hecho varias exhibiciones. Esta es una de tantas con esta temática, tenés libros también publicados. ¿Hasta cuándo va la muestra acá en el CCD? Esta va a estar, creo, hasta el 4 de mayo, capaz un poco más, o sea, dos meses y pico. Tengo otra muestra en este momento en Canadá, en Banff, en el White Museum, también mi matemática, Cabo de Sudamérica, presenté el libro ahí en octubre. Y espero tener alguna editorial que saque el libro en español también, estamos esperando eso. Pero es un proyecto a largo plazo y creo que es un libro a largo plazo, un libro que va a durar. Ahora estoy encarando mi segundo proyecto a largo plazo que se llama Cosechas. Estoy yendo a varios países de Latinoamérica, ahora me voy a Perú un mes en mayo a fotografiar cosechas indígenas, tradicionales. Bien, interesantísimo. Luis, gracias por recibirnos acá en tu muestra. Y están todos invitados a venir a visitarla. Tienen tiempo, ya vieron las fotos, o sea, apenas una muestra de lo que es... ...en todo el continente. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos por venir. Nos vemos. Muchas gracias, Zapo. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy que van a tocar este jueves en Blues Bar, nada menos que Los Mockers. Estamos con Esteban Hirschfeld y Jorge Fernández. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a Uruguay también, porque ustedes muy bien fueran. Felices de estar otra vez en Uruguay, de verdad. Buenísimo. Muy contentos, sí, claro que sí. A mí me interesaba que ustedes les contaran, a alguien muy joven o a alguien de aquella época que andaba en otro rumbo, medio perdido, ¿qué fueron los Mockers en los años 60 en Uruguay? ¿Quiénes fueran? Un grupo de rock de unos muchachos liceales que intentábamos hacer algo, que oíamos en la radio, que se hacía afuera, que no se estaba haciendo en Uruguay, que no había medios para hacerlo, pero que nos gustaba y trabajando, trabajando, intentamos hacerlo bien dentro de las posibilidades. Jorge. Y sí, nacimos en un liceo que se llama Zorrilla de San Martín, como alumnos, Esteban, Julio, Montero. Compañeros. Compañeros. Y bueno, generamos algo que si nos ponemos a pensar, hoy diríamos que es imposible que haya durado tanto tiempo nuestra música. Y bueno, las preguntas que suelen hacer nuestros seguidores y los que nos preguntan cómo se generó la banda. O sea, con pocos elementos, con creatividad, con ganas de hacer las cosas bien, apostando a lo mejor de nosotros, una música que pasó y que, como dijo Esteban, hemos envejecido bien. O sea, esta música es añeja, pero tiene algo... La música no envejeció. No envejece. No envejeció nada, la verdad. Bueno, escuchaste. Sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Yo les iba a preguntar, de hecho... Sí, una fan. Les iba a preguntar, de hecho, qué se siente que los seguidores de ustedes ahora, las personas que más valoran la música de ustedes, por ahí tengan una edad, o sea, no eran nacidos en esa época. Es emocionante. Se siente, bueno, una alegría increíble. Es un milagro y pensar que en esa época no nos lo imaginábamos ni locos que tantos años después la gente se iba a interesar por lo que hacíamos o por lo que hacemos y otra generación diferente. En aquel momento pensábamos que era una cosa pasajera, que se iba a terminar como otros géneros que pasaron después, Twist, por ejemplo. No pensábamos que el rock se iba a mantener como una forma importante de música en tanto tiempo. Claro. Pensábamos que iba a haber otra cosa nueva y otra y otra. Pensábamos que el rock era algo nuevo. Hoy es raro pensar que el rock sea algo nuevo, pero en esa época el rock era algo nuevo, para el Río de la Plata incluso. Todo, todo era nuevo y con elementos muy precarios. No teníamos nada, ya te digo. Fue poner el hombro y tratar de surgir. ¿Qué es lo mejor que le ha dicho alguien muy joven sobre la música de ustedes? Buena pregunta. Sí, en realidad el sonido genuino, el sonido crudo que nosotros en aquel momento generamos, se mantiene a través de los años. La participación de sonidos que fueron muy importantes para determinar canciones, como Esteban tocando el piano con clips colocados en las cuerdas del piano. O yo tocando con un encendedor zipo, un encendedor raspando las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. Todo eso era una cosa muy novedosa. Logramos un sonido distinto y no fue fácil. Hoy, si nos ponemos a pensar realmente... A ponchazos. A ponchazos. Las horas colocando a ver los clips en las cuerdas del piano, como para que logra un sonido clóico. Intentábamos ser originales, ser diferentes, aportar algo y no había precedentes prácticamente. En esa época la manera de ubicarlos para muchos es los Shakers amaban a los Beatles y ustedes venían más influenciados por los Rolling. En esa época, ¿se veía tan claro así como se ve más claro ahora? No, en realidad los Shakers vinieron delante, o sea, vinieron antes, los admirábamos. Fueron para nosotros un modelo de un grupo que sabía tocarse, sonaba, tenían sus pintas y nosotros estábamos empezando. Luego se construyó una rivalidad un poco artificial, hubo un concierto de los Shakers versus los Mockers. Sí, los Mockers. Pero éramos amigos y íbamos a visitarlos porque convivíamos en Buenos Aires el tiempo que estuvimos allí. Incluso yo colaboré en una grabación de ellos, hubo colaboración en una grabación nuestra. Había buena relación. Yo te he escuchado decir, Esteban, que el rock ya no es algo transgresor, que era más o menos lo que estábamos diciendo recién. ¿Qué es transgresor hoy? Desde luego, no es que lo diga yo, el rock está asimilado, no es transgresor como lo era entonces que escandalizaba a los comentaristas y las comentaristas. ¿Pero con qué se puede transgredir hoy? No te sé contestar, me parece una pregunta muy interesante, pero hoy hay tanta variedad de intentos de transgredir. Bueno, te podés dejar rastas, te podés tatuar, pero no es tan transgresor como dejarse los pelos largos en los años 60. No te llevan preso por llevar rastas o por tatuarte como nos ocurrió a nosotros. Y ustedes vivieron en Argentina, tú en Europa, primero en Alemania, en España, vos integrando bandas como Gabinete Caligari. ¿Qué aprendieron de Uruguay y de la música uruguaya estando lejos? Que uno a veces cuando mira de lejos tiene más claro algunas cosas. Que había mucha música, mucha cultura. Antes de la dictadura había un movimiento cultural muy amplio, no solo en la música, en teatro, danza, literatura, cine. Que todo eso se cortó, eso a la distancia se aprecia y se ve que había mucho en dos palabras. Nosotros tuvimos una prueba en un festival que organizó la gente en el Purple Weekend en España, que fue en León, donde tocamos con un montón de bandas australianas, inglesas, Estados Unidos también aportó un montón de bandas. Y solíamos terminar a la noche charlando con nuestros colegas. Y nos llamó mucho la atención y humildemente lo decimos que nos conocían mucho más que a nosotros mismos estos grupos que por internet habían entrado. Y con el Chando Esteban encantaban temas nuestros. O sea, grupos desconocidos para nosotros. Jóvenes, ¿eh? De otra generación. De otra generación totalmente. Y ahí se fue una sorpresa porque digo, mira, la verdad es que tan mal no hicimos las cosas. Porque digo, sí, fue un resultado y para nosotros muy positivo. Muy gratificante. Sí, gratificante. Saber que estas bandas nos hayan seguido durante tantos años. Y nosotros, claro, en nuestra normal actividad no estamos constantemente informándonos qué es lo que pasa afuera. Pero veo que hay muchos jóvenes que tienen interés y eso está bueno. Interés de conocer las cosas, lo que vivimos, lo que pasamos, cómo hicimos tal o cual cosa. Hay cosas que se pueden expresar ahora contigo. Pero otras que las pueden leer en la web que tenemos a un gran compañero, Julita. Algo que está bueno para contar que ahora que tenemos la música al alcance de todos, para muchos es inconcebible que no llegara la música o que fuera difícil de acceder. Está bueno que cuentes cómo les llegaron los discos a ustedes, los primeros discos de los Rolling que tuvieron para escuchar durante un verano seguido. Ah, te puedo contar. Eso fue un verano en Punta del Este que el cantante de la banda Polo conoció a una chica norteamericana que era hija de un diplomático y que había traído los discos de los Rolling recién salidos que no conocíamos, que nos habían editado en Uruguay y que nos sirvieron de inspiración y de referencia para desarrollarnos en nuestro estilo, que en un principio fue muy Rolling y después fue desarrollándose hacia algo más personal. Pero aquello fue un impulso que nos catapultó hacia el presente, porque en Uruguay estábamos atrasados respecto a la edición de los discos. Como una persona puedes cambiarles el rumbo, ¿no? Una historia de un verano puede cambiarles el rumbo. Totalmente. Pero creo que a la distancia te digo que las diferencias entre la línea que mantenían los Stones con los Mujeres es amplia. O sea, nosotros tenemos un estilo crudo, un estilo que realmente, si vos escuchás los temas que como hicimos en aquella época, en la década del 60, y los de los Rolling, se separa bastante. Hay otras influencias, ¿no? Pienso en The Animals o en los Kinks. Sí, también, exacto. Los Kinks y The Animals fueron referentes también nuestros, importantes. Y a la distancia lo vemos, vemos que hay una realidad. Indudablemente los Rolling tenía todo en sus manos en aquel entonces, no le faltaba absolutamente nada. Nosotros estábamos ahí empezando, luchando con instrumentos que algunos los hizo mi viejo, mi querido viejo, que la verdad que la guitarra, la primera guitarra que tuve eléctrica me la hizo él, el bajo de mi compañero Julio. Así que fueron experiencias hermosas. Y ahora, ¿cómo lo traen el presente? El jueves, en blues, ¿cuál va a ser la propuesta? Vamos a divertirnos. La fiesta mocker, ¿qué va a ser? Sí, a divertirnos, a tocar un rato. Va a ser muy modesta, va a ser un pequeño toque, vamos a tocar media horita, un par de canciones antiguas, algunas de las nuevas que estamos presentando, algunas de nuestras queridas versiones de los Stones, y nada más, va a ser una fiesta pequeña. Y con amigos jóvenes, chicos que tocaron con nosotros, sí, sí, sí. Sin pretensiones. Músicos excelentes que hay acá, y que vamos a hacer, como se les suele, una jam sensation, vamos a tratar de hacer algo que sea interesante, divertido fundamentalmente. Vamos a tener a Gonzo, a Jaime Gonzo, el exaltante de Los Liberados, ahora con su banda en solitario, abriendo la noche, y una segunda parte será la parte mocker con otros músicos, muy amigos, grandes músicos, Leo y Cacobianco, Paul Guisande de Rornos, y bueno, un poquito de cada uno, y después fiel. Quiero nombrar también a Nicolás Rodríguez, también que colaboró con nosotros, seguro va a venir. Sí, Nicolás Rodríguez. Patrista de Boomerang. Claro. Patrista de Boomerang que nos acompañó. Le va bien el título de Fiesta Mocker, más que un concierto, es una especie de mini festival, una fiesta mocker. Exacto. Bueno, que tengan mucha suerte, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ti, María José, por el interés y porque veo que te has documentado. Sí, sí, se ha aprendido bien el libreto. Sí, está todo acá, no, en realidad escucho los mocker de hace muchos años, así que un placer tenernos por acá. Y ustedes, si no los conocen, están a tiempo. Hoy tenemos toda la música a disposición, por ejemplo, en YouTube. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Epa Verano. Seguimos con Epa en Verano, de vuelta con Alvarito. Y tenemos hoy, vamos a presentar un tape de la Patria Gaucha. Ahí va. Al señor que hace fiesta en El Pago, es para tomar el examen, arranco. Su pregunta no molesta. Lugar. Lugar. De la Patria Gaucha. Mi departamento de Tacuarembó, la una de las lavanderas en Tacuarembó Capital. ¿Cantidad de asistentes? 30.000. Duración de la fiesta. Depende, si sos de los que van a armar una parcería, tenés como una semana, 10 días antes para empezar a armarla, desarrollar toda tu tarea y dejar todo prontito para que después cuando viene el jurado evaluador, tengas todo pronto. Si no, hay tres días finales que son los que tienen la polenta de todos los espectáculos y la mayor convocatoria. Dato curioso. Dato curioso, te lo pregunto yo a vos. ¿Cuánto tiempo demoraban antes? ¿Cuánto tiempo le daban antes a un tipo? En una estancia para bañar una oveja. ¿Querés saber la respuesta? Mirá el tape. Mirá. Y bueno, la propuesta que trajimos para este año fue la recreación de lo que fue la capilla de Santa Clara de Olimar, que está ubicada en el pueblito de Santa Clara, 33, ahí casi en el límite con Cerro Largo, donde fue bautizado París Ozarabia. También se casó ahí y bautizó a sus hijos. Otra de las cosas lindas que descubrimos en toda la investigación fue que Juan Ibargurú parte de alguna de sus obras las hizo sentada en esos bancos, que sería lo que tratamos de representar la placita que existía en frente a la capilla. La capilla se derrumbó el año pasado y bueno, por eso tenemos, digo, parte, casi todo acá de lo que se ve, casi todo original. Tenemos la chapa original, tenemos parte de la madera, digo, lo que pudimos rescatar de todas las ruinas. Esta fiesta no da, vámonos, ahora mismo no te dejan de hablar, y yo soy un espejismo, nadie baila. Este año estamos representando un galpón de esquila del 1900 de Furel Lucas, que da 60 kilómetros de Melo en la décima sesión. Este acá es el libro diario, acá anotaban todas las compras, las ventas, todo lo que pasaba en el día. Acá traían los vellones con la lana, lo ataban con estas piolas, luego lo pesaban, y luego lo llevaban al embolsador, que lo ponían la lana allí. Y este es un reloj de arena, lo giraban cada vez que ponían las ovejas a bañar. Cuando toda la arena cayera, significaba que era momento de sacarla. Duraba un minuto bajar toda la arena. Cada una de estas fichas significaba una oveja. Luego, al terminar el día, le pagaban con estas, de 50, 25 y 20. Y a la semana o al mes, le pegaban con dinero. Se recuerda a un señor José Benítez de Batoví, que tenía un rancho similar a este. Y era ejecutante de acordeón y hacía bailes. Es decir, organizaba bailes muy seguido. Entonces, al ser el ejecutante de acordeones, complementamos con algunas acordeones de las que yo tengo. Trajimos para mostrarle a la gente y hacer escuchar. No se trata de colección. Se han ido amontonando en mi casa, una por un motivo, otra por otra, porque me le regaló fulano, porque perteneció a fulano. Algunas que me dieron para repuesto y no fueron repuesto, volvieron a sonar. Yo digo que tienen alma, tienen alma. Y se comunican con quien lo ejecutan. Porque hay gente que ejecuta, hace sonar el instrumento, toca un tema, y hay otro que va y hace el mismo tema con el mismo instrumento y tiene otro sentimiento. Eso, es decir, como que se comunican. Y como que cuando hay el cariño, por ejemplo, que le tengo yo a los instrumentos, no digo a un acordeón, al instrumento, lo que produzca sonido. No, que produzca sonido, yo los adoro, los adoro, los adoro. Y como que ellos se encuentran bien. Compañero Roberto Vasconcelos, vaya el abrazo. Desde aquí hasta Tacuarembó, a la casa de Roberto, un gran tipo. Y vamos a chequear si Vito Bondiola estuvo atento. Vito, ¿cuánto rato llevaba ese reloj de arena para bañar ovejas? Dos minutos, porque estuve muy atento. Me gustó mucho. Clasifica la final, diría Silvio Soldán, ¿no? Clasifica la final y va por la llave para ir con toda la división a Bariloche. Eso así decía en Feliz Domingo. Sí, en Feliz Domingo. El otro día hice ese mismo chiste delante de nuestra productora Mercedes y medio que quedó afuera del chiste me sentí muy, muy vieja. Pero acá nosotros somos generaciones similares. Pero acá y la gente que nos ve seguramente lo entienda. También lo puede sacar. Qué divino ese reloj de arena hecho con dos botellas. Sí. Maravilla. Absolutamente casero, pero funcionaba. No tenía idea tampoco de lo de las ovejas, ¿eh? No, no, yo menos. Me enteré por el tape de Roberto. Vamos a compartir otro material. Estuvimos hablando de música hace un rato. Vamos a hablar de otro tipo de música, la que está asociada principalmente bajo el sello de la música popular uruguaya. Así le ha llamado la gente de Montevideo Music Group a la movida que arma con una cantidad de sus artistas como el Arbanua Carrero, el Alemán, Alejandro Valvis, etcétera, etcétera, etcétera. Con varios de ellos estuvimos hablando porque se vieron una fiesta para este primero de abril, una fiesta de la música popular uruguaya. Y en realidad estuvimos hablando con Damián Salina y lo vemos ahora. A ver. Bueno, el MPU, el primero que se hizo fue en el año 2008, en el Teatro Metro. En esa oportunidad fueron dos jornadas. Por la cantidad de artistas que había, se decidió hacer en dos días. Y bueno, estuvo genial. En lo particular fue la primera vez que tenía la oportunidad de tocar en un lugar tan grande y con tanta gente. Después ya 2009, 2010 y 2011, que fue la última vez que se hizo, se hizo acá en el Teatro Verano donde estamos ahora. Es un trabajo muy grande, un trabajo muy ambicioso que se toma la gente de Montevideo Music. Que, bueno, como te decía, hace unos años que no se hace y esta vez decidieron volver con todo. Van a haber muchos artistas, creo que son 10. Te voy a nombrar y seguramente me olvide de alguno, así que me disculparán. Pero bueno, va a estar Jorge Nasser, Cuatro Líneas, que es el show formado por Emiliano El Zurdo y la Rona Carrero. El Alemán, Pitufo, Pinocho. Y como te dije, me voy a olvidar. Algunos me disculparán. Los mareados van a estar. Está, es un momento muy particular, un toque muy emotivo para nosotros y que nos encanta hacer. Y seguramente compartamos alguna canción todos juntos después, al final. Aquí también lo que se busca de parte del sello es convocar a artistas que han salido bastante del carnaval, con algunas excepciones, por supuesto, como son la Rona Carrero, nada menos, y Nasser. No sé si hay alguno más. Pero por lo general son artistas que además de salir en Murga, han tenido la inquietud de hacer sus canciones. Y bueno, el sello por ahí está dando la oportunidad de difundir un poco eso. El lugar es en el Teatro de Verano, el primero de abril. Las entradas están a la venta en Habitat. Creo que hay dos, opción de pagar dos pagos con OCA. Y bueno, primero de abril, 17, 19 horas, perdón. Empieza temprano, porque somos unos cuantos. Y bueno, invitarlos a todos que se den una vuelta por aquí, que va a estar muy bueno. Verse reflejado en lo que siente Pero un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan Una cantidad de artistas que están en la MPU surgidos del ambiente carnavalero. Damián, por ejemplo, era uno. Es verdad que homenajea aquello de la música popular brasilera, MPB. Bueno, se inventó el MPU y funcionó. Totalmente. Y vamos a seguir hablando de música. El último material que compartimos con ustedes hoy se llama In Concert. Lo quiero decir correctamente, sí, In Concert. Es una movida que vincula el tango con la inclusión de chicos que tienen capacidades diferentes. Y yo cuando vi el tape te digo, bailando, o sea, a mí me dan 17 vueltas. Vamos a verlos. A ver. Nadie más que él puede decirme cómo es él. El In Concert es un concierto de tango con inclusión. Siempre se hizo en el marco del festival, que es Tango en Punta. Por eso el título del concierto es Tango en Punta In Concert. Y está bueno porque la In representa la inclusión. Entonces, ¿qué entendemos por inclusión? Bueno, que hay chicos con capacidades diferentes en el marco del concierto, en el público y en el escenario. Entonces, bueno, un concierto diferente. Surge ya en Viena. Se inicia todo con unas clases de tango para chicos con síndrome de Down en una compañía de danza en Viena. Y desde esa experiencia empieza a cambiar el rumbo de nuestras vidas y dedicamos toda la energía en enseñar el tango a chicos con síndrome de Down. Eso empieza en Viena, después se viene para Uruguay y hacemos el primer festival de tango. Y una de las cosas que se hace en el festival de tango es el concierto de inclusión. Entonces, lo que hacemos es enseñar el tango a chicos con síndrome de Down. Empezamos, pero después esto se fue diversificando. Digamos, con capacidades diferentes o especiales. Y lo que hacemos es enseñarles el tango para que puedan bailar con un buen nivel en el escenario con los artistas del festival. El In Concert de este año, aparte, están marcados también en los 100 años de la Cumparsita. Entonces, tenemos como invitada especial a Olga de Grossi que ya estuvo en Austria y en Punta del Este cantando con nosotros en el concierto y es como una madrina del evento, por decirlo así. Así que cierra ella el concierto cantando La Cumparsita. Y luego va a estar la música de Julio Cobelli que también va a estar en la guitarra en vivo y un dúo que viene de Argentina que se llama Luna Tobaldi que va a estar de bandoneón y guitarra. Aparte de todos los bailarines que estuvieron en el festival de tango en punta que van a estar en el escenario de la Nelly Burt. No sé por qué está mal si al fin, al final Vamos pa'l mismo lugar Maravilla. Me comen en dos panas bailando. El tango me dio. Bueno, estamos terminando este EPA verano de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a arrobaepatnu en Facebook, en Twitter y nos pueden seguir a TNU5 en Instagram. Y Vito Bondeola tiene una canción para terminar hoy. Acorde a los invitados de hoy nos vamos con los Rolling Stones Hot Stuff. Muy bien. Muy bien. Muy buena elección. Gracias, Alvarito, por haber estado nuevamente acá. Y con ustedes nos encontramos mañana. Chau. Chau, chau. Chau.